que yo hice un parto con el varón de cementerio se separó como de aquí a caipal vuelto muchas si esos montes se iban cayendo se arrancados cuando salió hoy porque lo voy a decir una cosa lo que sale ahí es temeroso entonces usted veía que el monte mientras el diablo se iba 6 el monte se iba yendo con él también se iba arrancando todos los palos y bandiendo así claro y tú viendo y yo decía pero dios mío ahorita viene y me arranca a mí también con todo bienvenidos una vez más a este canal en great tv mi gente el día de hoy me encuentro con guillermo el ganador del reto a la casa del kilómetro 5 amaneció el hombre mi gente me encuentro aquí en la casa del príncipe urbano como pueden ver estamos en un set de su casa donde han salido varios vídeos porque él graba aquí y nos lo ha prestado para grabar aquí con el hombre muchas gracias al príncipe urbano guillermo dígame usted cómo usted se siente el día de hoy ya usted al saber que usted ganó ese reto de la casa del kilómetro 5 me siento contento porque ya yo pensaba es más yo dije ayer cuando yo fui amanecí yo dije yo pensaba como a las 3 de la mañana que llegó eso tan fuerte yo dije bueno ya se va a tener que mandarme porque lo que llegó llegó pero me agarré de dios y dije yo no voy a correr porque no puedo correr yo lo que puedo hacer es sentarme aquí y aguantar lo que venga ahora ahí hace un frío mano está haciendo mucho frío allá eso es para hombre pero el príncipe me llevó una sábana y yo la puse atrás y yo me acoy de eso oye como a las cinco y pico que ya me estaba muriendo ya me han sido desarropado desarropadito y como los moquitos me matan pues ellos hicieron de mí un mango pero le doy gracias a dios y a mi público que le cumplí lo mejor ya cumplí ya yo le cumplí al público ahora falta que el público me cumpla a mí me imagino que le han cumplido a usted le han ido cumpliendo alguno alguno si todos no porque si fuera el público que me llamar en general como me llama yo no ando bien en cambio de una home pero alguno ya que muchas personas apostaban a usted a que usted iba a amanecer y quizás aportaron dinero con otra persona sobre los bandos que decían que usted no amanecía y otros en que usted se amanecía a mí me dijo una mujer yo creo en ti que tú amanece y yo le dije juega dinero en la banca que yo voy para allá y ahí estábamos mi público y amanecieron amanecí amanecí como estamos ahora mismo que no que no puede ser príncipe que me ha ido durmiendo ok todo el mundo nos cabeceamos porque saben como yo soy un señor mayor ya la cabeza ya usted sabe pero es como le digo yo tenía que cumplir el público mucha mucha persona que habían bastantes especulaciones ya que habían varios participantes de que querían amanecer amanecer pero al final el público le dije a usted porque usted entiende que el público a pesar de que en la primera ocasión usted no pudo amanecer decidieron darle la segunda oportunidad para que usted amaneciera porque creyeron en mí porque vieron que yo aguante hasta la dos y media por hasta la una y media vieron que yo aguante y vieron la capacidad mía que no me mandé por eso dos piri pipí esos tres piri pipí de igual uno que yo saqué del mapa ya el brujo está sacado de raíz yo día lo que le dije yo que está sacado que que tengo que no está sacado de raíz mano ya tú no puedo ir a grabar porque porque yo te tumbé los pulsos los muñecos no te dieron ni por los tacos los tubillos yo te lo dije a ti que yo era un hombre fuerte que los seres míos son más fuertes que los tuyos se lo dio no se lo dije se lo hice ver amanecí usted cosas diferentes que usted vio allá ahora qué cosa diferente a la primera vez usted vio en esta ocasión no ahora en esta ocasión porque fue como yo dije a la noche que yo amanecí que yo hice un parto con el barón de cementerio utilizo un pato con el valor de cementerio por amanecer allá amanecer allá y le doy gracias a dios que él me ayudó yo le cumplí y me cumplió es decir que no tengamos ningún ninguna negociación ella se puede saber que qué negocio usted hizo no y cómo te hizo ese negocio con amanecer nueve noches en el cementerio como yo lo hice nueve noches en el cementerio con tal de que me fuera a cuidar en la casa de kilómetro 5 y ahí fue me cuidó usted pudo verlo allá cuidando sí o sea el varón de cementerio para que la persona que no saben es la primera persona que cuando cuando hacen un cementerio nuevo la primera persona que entierran ese es el varón de cementerio con la tierra amparado como dice ese es el jefe y usted fue allá y duró nueve noches en el cementerio y yo negocié nueve noches para que fuera a cuidarme él iba a cuidar una noche a cambio de que usted van a necesitar nueve noches en el cementerio caminando en el cementerio ahí apasillando y jodiendo ahí cuando usted fue en el cementerio ya usted pudo hablar con el valor de cementerio no no pude hablar él me dijo tengamos negocio pero de ahí para acá nada pero si le digo algo hay público yo creo que voy a tener está que llenar porque después que yo amanecí ahí ha estado malo 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 el cuerpo una jamaca no por trabajar ahora tengo problemas porque yo pensaba que era una cosita eso salió una cosota fue grande pensaba que era menos amanecer ahí que era que amanecer en cualquier lugar en su casa eso es con que como usted que adivina santísimo entonces es como le digo la cosa no es así la cosa no es como la piensan usted piensa que usted va a parejar un burro nueva y se va a montar por ejemplo piensa que lo va a tumbar y lo tumba de verdad yo pensaba que amanecería y era como comerme un pedazo de plátano no hay que usted el primer hombre en la historia de esa casa después de haber pasado lo que lo que sucedió ahí la historia fuerte que tiene que amanece en esa casa como usted se siente usted al que saber que llevarse ese mérito de que usted es el primer hombre que amanece en la casa el kilómetro 5 ya que han hecho varios retos y no nadie había podido amanecer hay buen porque porque no tenían pantalones no se disponían yo me dispuse pues cuando se dispone dice yo está fulano que va porque estaba dispuesto los que vivan ahí no estaban dispuestos a eso lo que estaban dispuestos a la día a fumar junca a checha y a beber y estaba hay una cámara dispuesta pero yo no yo fui amanecer y yo cumplí y a mí hay que cumplirme yo para que lo sepa deme detalle que el público quiere saber cómo fue esa noche o sea ya que fue una noche histórica como la reposa vuelve a reter usted ha sido el primer hombre que ha amanecido en la casa del kilómetro 5 y yo sé que muchas personas quieren saber cómo fue esa noche para usted esa noche fue fuerte porque cuando tú sale de tu casa tú sale de tu casa que sale desamparado tú sale desamparado tú sale tu habito esta gallina sin mío que le quitan el mío así es que tú sales porque tú no sale contando con un hermano sale contando contigo no sale contando con nadie con nadie sale contando con nadie tú sale contando con nadie usted se le puso médico usted tiene un médico igual que la primera vez una ambulancia por si pasaba cualquier cosa cualquier emergencia le dejaron un celular también para que si estaba a ustedes se le dio atenciones uno para cualquier cosa que yo no dice fuese nada no yo dije que no iba a hacer nada si bien hace nada o no amanezco porque yo estaba malo pero gracias le doy a dios que me dio valor y me dio fuerza me dio fuerza y amanecí amanecí gracias a dios amaneció usted vio algún demonio ahora ahí el diablo usted pudo verlo en esta ocasión cómo fue en ese momento y en qué ocasiones te lo vio el diablo se transformó tipo muchacho y qué le dijo usted allá que no lo temía y el que le dijo usted que conmigo no podía chocar ahí porque era que yo caigaba los espíritus míos más el varón del cementerio más la virgen diaria de gracia y el corazón de jesús es decir cuánto espíritu yo tenía y usted no podía chocar no se prendía ese luz en candela con todo pero acuérdese la otra vez que que ustedes tuvieron un encuentro donde usted jugó dominó con él y él le dijo una cuanta cosa a usted en esta ocasión él no le dijo nada no, no, él no lo comió ahora mismo él no lo comió él no lo comió no habló con usted él se paró como de aquí a Caipal un buaito muchacho salió ahí caminando y se fue si esos montes si no iban cayéndose arrancándose cuando ahí salió porque le voy a decir una cosa lo que sale ahí es temeroso eso es para hombre lo que sale ahí eso es para hombre nació eso es para hombre eso no es para todo el mundo entonces usted veía que el monte mientras el diablo se iba el monte se iba yendo con él también se iba arrancando todos los palos se iban yendo así claro y tú viendo yo decía pero Dios mío ahorita viene y me arranca a mí también con todo y él no se hace con de mí con de mí no se hace con de gracia le doy a Dios ¿por qué usted entiende que el diablo le tiene miedo a usted? como usted decía también en la otra ocasión del primer reto usted decía que el diablo no podía con usted y ahora también ¿por qué un de entiende que le tiene miedo a usted? porque ya yo lo lo atimoneado yo lo atimoneado y sé por qué por qué él no puede conmigo pero todo no se le dice al público escuche eso todo lo que usted sabe no lo puede ir para el público tiene que dejar ahí el guardado para cuando a usted le toque otra ocasión pues ahí lo digamos todo al público no está muy no pero él sabe el diablo sabe el secreto suyo el diablo sí el diablo lo sabe el diablo lo sabe el secreto muy y es lo que le digo usted tiene que pensar en lo que va a decir y pensar en lo que va a hacer yo tuve la ocasión de ir allá hacia la casa kilómetro 5 para el reto en el día de día se siente una vibra real pero no estábamos ahí o sea en la hora de la noche tarde ya en lo que es la hora que usted duró solo allá al amanecer ahí es que se sabe lo fuerte y una persona solo porque un grupo no porque entre 10 o 12 no se siente que es lo que se va a sentir porque es lo que es el espalda entre todos pero usted solo solo yo creo que usted me diga que usted sintió allá real la verdad mirando la cámara y usted me le cuenta al público que usted sintió lo que yo sentía sin mentir no estamos mintiendo estamos una cosa real lo que yo sentía ahí yo creo que va a durar meses meses sin trabajar porque yo pensaba que hasta un infarto me iba a dar para que lo sepa el público se lo digo real eso yo no pensaba que me iba a un infarto a mí pero gracias a Dios que no me llegó a dar ahora se lo voy a decir hoy al público cuando el público elija otra cosa así yo tengo que mirar para meterme porque todos los cuartos no se cogen todos los cuartos no se cogen o sea que quizá usted está diciendo que fue fuerte fue muy fuerte ese reto para usted y que fue un gran peligro que usted otros retos así eso se llama usted arreglarse contra su vida yo me arreglé contra mi vida y a mí me lo dijeron muchísimas personas y muchísima gente me llamaron y me dijeron mira eso es fuerte tú lo estás cogiendo a relajo pero tú no sabes lo que es y de verdad de verdad es fuerte y recordarle a la persona también que usted se encontraba en una condición muy fuerte que usted hubo que entrarlo cargado allá así mismo por eso no fue como no se grabó como la primera vez que se grabó entrando porque usted estaba o está todavía en una condición con el pie entonces el público tiene que ver como yo estoy cumpliendo con ello yo te propongo a poder ese pie si Dios no mete su mano que no eso porque mire ese pie vea como usted ese pie es de recargar eso y salirlo a relucir que usted cumplió con el público porque el público quería verlo a usted en ese reto usted fue elegido por el público para ese reto y a pesar de que usted tiene una condición no muy buena del pie porque usted lamentablemente se cortó ahí donde le dieron ¿cuántos puntos que usted tiene en ese pie? tengo 7 afuera y 7 adentro o sea 14 puntos o sea que fue un riesgo muy fuerte por eso no se grabó entrando porque usted estaba en una condición o sea donde usted no podía caminar donde ahí hay hoyos que están ocultos por la hierba y para que usted no fuera a darse un golpe se decidió entrarlo cargado a usted le voy a decir algo tenía tiempo yo que no conocía un hombre como el príncipe no porque yo creo que ese hombre esa noche no durmió dando vueltas en el carro cuidándome a ver si me iba a pasar ahí algo se iba allá venía aquí es lo que nunca fue de mí porque los restos eran así solo que no fuera nadie no se preocupaban por usted si le dejaron un celular también ahí con con minutos todo lo que yo pudiera hacer y todo para que usted en caso de cualquier emergencia pudiera llamar comunicarse para que lo fueran a socorrer cualquier cosa así mismo pero le voy a decir algo y copé por ahí cuando yo haga hice ese reto novedad a mí me están citando para otro ya a mí me citaron para para escrito redentor ¿ustedes saben de eso? no eso es en la capital entonces hay seis en la capital más o menos usted sabe cuánto se lleva eso todo eso se lleva dinero cuando ya que tú te tiras se lleva dinero porque el público cree que lo voy a decir hoy aquí en cámara que los vehículos corren con agua hay gastos muy fuertes para esos retos los viajes ahora mismo o sea esos viajes a la vega se van un costo fuerte ¿qué cambió ese reto en usted? ¿qué le cambió eso en su vida? ya que usted pudo ver tantas cosas tanto misterio los demonios ya que usted ahí ha podido sentir realmente lo que se ve y lo que se siente en esa casa me cambió la vida pero oye que te voy a decir ya yo para yo día así lo voy a decir el público que no se sienta mal con lo que voy a decir para yo día ahora a otro escenario tiene el público que hablar conmigo y decirme yo te voy a dar tanto y así yo lamentablemente no puedo seguir arreglándome a mí y arreglándome a mi familia su vida su vida si ya no puedo tengo que que si voy a arreglar la vida mía arreglarla pues ya hay algo que tenga validez no porque usted se ganó 70 ya si en una noche que nadie se gana eso 70 mil en una noche está bien eso se va en corto eso se va ahorita no hay nada de eso porque yo tengo una mujer que es enferma no hay que ahora también usted está saliendo por vamos a decir por última vez ya en lo que es el canal de Príncipe Urbano oficial porque ya usted va a tener su propio programa lo que es el show de Guillermo o sea usted va a estar saliendo por ahí frecuentemente así que la persona que quieran seguir viendo a Guillermo haciéndole chistes y esa cosa le vamos a dejar su canal aquí fijado en el primer comentario así que la persona vayan allá y suscríbanse que ahora es que usted va a estar saliendo haciendo una cuanta cosa para el público ahora yo voy a decir algo si en verdad el público a mí me apoya y me quiere tienen que seguirme por ese canal el show de Guillermo el show de Guillermo el que no me quiera pues no el que no me sigue no me quiere porque como ellos me obligaron a mí porque fue casi obligado porque el público me obligó a día a la casa kilómetro 5 amanecer ahora yo le obligo a ellos a que vayan al show de Guillermo invita a su gente ahí que vayan allá va a estar fijado ahí en el primer comentario invita lo que va a decir oiga mi gente lo que voy a decir dice Guillermo Núñez Sánchez yo quiero que vayan al show de Guillermo a en el primer comentario fijo está a ver cuál es el que me apoya y el que no me apoya ahí yo me voy a dar cuenta cuál es el amigo mío porque entre tantos que me llaman alguno tiene que salir o sea que usted vamos a decir usted fue más por el público no era tanto que usted quería ir o sea porque la historia que hay ahí es de que una casa muy peligrosa que sale mucho misterio que sale el diablo y muchos demonios que se apoderaron de esa casa o sea usted no fue vamos a decir también por su propia cuenta sino que el público lo hizo a usted a tener un compromiso con ellos y usted se sentía comprometido con el público y usted fue a cumplir esa red sí porque me sentía comprometido con el público porque a mí me llamaron mucha gente que ya estaban cansados con eso cuando es cuando es ya se salió de eso ya ya se salió de eso y que quiera dar y dar y que no quiera dar y que no dé así que muchas personas le prometieron a usted al parecer que como que le iban a cumplir le han cumplido esa persona a usted una sola me mandó 100 dólares pero después todo lo que han que han prometido nada entonces yo le digo al público ahora mismo es que me prometa que me cumpla que yo le cumplo ya amaneció y arregló su vida ya está arreglada la vida pero ya gracias a Dios ya no me pasó nada no hubo que utilizar ningún médico no hubo que utilizar ninguna ningún doméstico hubo que utilizar la ambulancia no se gastó eso es que se echó entonces el dinero o sea 70 mil pesos usted se vio con 70 mil pesos en la mano que usted hizo con ese dinero cuénteme un poco de eso no eso se pagó ya eso no caduca ya eso ni se puede inventar ya de eso no queda nada no ahí no queda cual que se dio una rumba fuerte el 24 25 no yo no tomo eso se pagó debí un dinero en mi banco y fui y lo pagué salí de eso por eso le dije la palabra ahorita tienen que suscribirse al canal de Guillermo para yo poder seguir adelante el que me quiera me va a seguir el que no me quiera el que lo quiera ver tiene que seguir seguirlo en en el show de Guillermo en el show de Guillermo usted va a salir en ese programa para para el público o sea usted va a estar saliendo ahí por el show de Guillermo eso va a ser de enero para adelante de enero para adelante cuando yo me sane hoy que me está tanto no puedo hacer ningún show cuando yo me sane entonces yo hago el show como que tiempo más o menos le queda a usted de recuperación no porque ahora usted sabe que ese pie usted sabe como es ese pie yo lo he estado hoy pedir porque usted sabe que yo me está anoche y usted sabe los medicamentos que yo he bebido entonces ya es como yo pueda entonces cuando yo me sane es que yo voy a circular en ese pie en ese show es decir que el que me quiera seguir ya el que me quiera seguir ya tiene que seguirme en ese show Guillermo ya que en el otro reto antes de realizarse usted había tenido un encuentro con el diablo ahora antes de esto usted no tuvo ningún encuentro ya con lo que usted fue trabajando en la parcela no pues yo tengo mucho que no estoy yendo para para parcela no está trabajando ya no porque ahora llovió mucho y en esta zafra no se afana mucho eso es la segunda zafra que se afana mucho que no hay agua que hay esto que hay otro y uno afana mucho pero es lo que le digo bueno ya una última palabra ya para despedir esta entrevista Guillermo el ganador de el reto la casa del kilómetro cinco felicidades gracias gracias donde que me apoye cada día más yo gracias a Dios no le doy la espalda si que eso se veía algo imposible se veía algo imposible yo no le doy la espalda pero tienen que apoyarme en el canal de Guillermo el show de Guillermo el show de Guillermo vuelvo y se lo retego otra vez el que me quiera seguir tiene que apoyarme en el show de Guillermo bueno mi gente suscríbanse denle like activa la campanita esto es en el Great TV dice su opinión en la cajita de comentarios estamos activos chau chau